Amada, entremos a Santiago, el capítulo 4, los versos de 13 al 17. No os glorieis del día de mañana. Ese es el título. Verso 13. Vamos ahora a lo que decí hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Es una pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se devanece. Verso 15. El lugar de lo cual debería es decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amados, amadas, ¿cuántos planes tú has hecho en tu vida? Y yo también. ¿Cuántos planes que se han desarrollado como lo queríamos y cuántos planes hemos fracasado? Pero ¿cuántos seres humanos no conoces tú y yo que hicieron tantos planes y ya murieron? Nosotros tenemos que decir que se haga la voluntad de Dios porque constantemente decimos que mañana voy a hacer esto, que mañana voy allí, que mañana voy a viajar, que mañana me voy a casar, que mañana comprar un negocio, que mañana haré estas cosas. No, nosotros vamos aquí, vamos allá, pero es la voluntad de Dios que se está cumpliendo en nuestra vida. Lo más lindo es despertar de cada mañana y decir, Señor, hoy te entrego este día que se haga la voluntad y no la mía. Dice el verso 14. Porque no sabemos lo que será del mañana. Tú no sabes lo que va a pasar 10 minutos de aquí en este momento que usted está escuchando esta nota de voz. ¿Cuánta persona no dice su última palabra y en 10 minutos más tarde ya ha muerto? ¿Qué es lo que es nuestra vida? Tanto que nos agarramos de esta vida. Dice la palabra que es como una neblina o como un vapor que se devanece. ¿Ha puesto usted alguna vez un spray y lo echa en el aire y se devanece? ¿O cuando una persona se fuma un cigarrillo y usted ve el humo que se va y se devanece? Eso es lo que es usted y lo que soy yo. Somos solamente una neblina, un vapor, algo temporal. Estamos aquí temporalmente. Dice el verso 15. Que debiéramos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Señor, hoy te digo que se haga tu voluntad en mi vida. Que tú seas que dirija mis pasos, mis pensamientos. Que tú me guíes, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras y como tú lo tienes planeado ya. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Oh, Padre Celestial, cada día, hoy, más que nunca, te digo, Señor, tu voluntad y no la mía. Porque mi voluntad me ha llevado a caminos que quizás no eran los caminos de Dios. Pero Él, en su infinito poder, te va mordiendo y te va trayendo a los caminos que principalmente Él te quería llevar. Nosotros tenemos tantos planes, tanto deseo y tantas cosas que queremos hacer. Pero tenemos que incluir a Dios. Porque Dios es el único que tiene la última palabra. En su poder y soberanía, Dios sabe que es lo que a ti te conviene y lo que no te conviene. Ahora bien, si te quita algo, aplaude, dale gracias a Dios porque eso no estaba en los planes de Él. Ya eso cumplió el propósito por lo cual vino. Hay personas que vienen en tu vida y se quedan por un tiempecito y también Dios la elimina porque ya cumplieron el propósito en tu vida. No te agarres de nada material, no te agarres de ninguna persona, agárrate de Dios. Y cuando Él dice, mi hija, el tiempo de seguir hacia adelante, el tiempo de seguir hacia adelante sin mirar atrás. Dios está contigo para ayudarte, para guiarte, para enseñarte y para descubrirle en ti el potencial que hay en tu vida. Dile otra vez a Dios hoy, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Así es que yo quiero bendecirte en esta gloriosa tarde y pedirle a Dios que te dé la fortaleza para seguir hacia adelante, haciendo su voluntad y no la tuya. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios siga renando en tu vida. Amén.